Finalizó la cumbre de las Américas sin declaración final, esto era previsible, sabíamos que había debates y que no se podía llegar a un acuerdo especialmente por la oposición de Estados Unidos y Canadá respecto del tema de Cuba, también respecto del tema de Malvinas y la legalización controlada de las drogas que es lo que pedía el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina. Un problema con la cumbre, no transmitieron los discursos, salvo el discurso del presidente Juan Manuel Santos, del resto hemos podido extraer algunos, ni siquiera sabemos exactamente qué fue lo que dijeron los diversos presidentes. Uno puede llegar a unas conclusiones por conferencia de prensa que brindaron, por declaraciones que dieron al final. Éxito o fracaso, tal vez no hay que medirlo de esta manera, para el presidente Juan Manuel Santos que organizó la cumbre fue importante mostrar que él podía ser un anfitrión, que recibía al presidente de los Estados Unidos, que se distanciaba de Uribe y que por el otro lado también señalaba que no puede haber más cumbres sin Cuba y que además hay que tratar el tema Haití.